Mi nombre es Lucas Nobile, estoy ahora en Córdoba, Argentina. Bueno, soy organizador del Google Developer Groups de acá de Córdoba. También me dedico a hacer un poco de estas charlas, de compartir un poco de conocimiento entre diferentes comunidades. Así que muchas gracias al Kotlin User Group de Ciudad de México por invitarme. Soy ingeniero en sistemas y hago código en Distillery, una empresa que está desde Rusia para todo el mundo. Y bueno, somos colegas y compañeros con SEGA en esa empresa. Y bueno, vengo a hablarles de Data Binding y el recientemente renombrado o reautizado ConcatAdapter. Antes se llamaba, hace una semana estuve dando la misma charla y se llamaba MerchAdapter. Ahora se creó una nueva alfa y lo renombraron a ConcatAdapter. Bueno, arrancamos con la charla entonces, SEGA, nomás. Sí, por favor. Dale, dale, seguimos. Un poco la idea de todo esto es contarle que sí se puede viajar en el tiempo. Así que, bueno, comentarle un poco la agenda. Lo que sí vamos a estar viendo hoy es Data Binding, las Bindable Properties, Binding Adapter, Binding Methods. Como les decía, MerchAdapter pasó a llamarse ConcatAdapter. Y lo que no vamos a estar viendo hoy es una arquitectura en BBM, ¿sí? No vamos a hablar ni de ViewModel ni de ViewStates, a pesar que sí los voy a usar en el código, pero bueno, eso los dejaremos para una futura charla, ¿sí? Ahora, bueno, pasar a comentarles la primera impresión que tuve cuando vi Data Binding en Android, me pasó lo que le pasaba a Rafa. Estoy feliz y estoy enojado al mismo tiempo, ¿sí? Eso exactamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque me hizo acordar a los tiempos aquellos cuando empecé a trabajar con Java Server Pages. Sí, tengo un pasado medio oscuro desde mi comienzo como desarrollador en Java. Empecé a hacer páginas web en Java. Y, bueno, tenían esta maldita costumbre meter código dentro de HTML, ¿sí? Como ven acá, había unas cosas medias raras, ¿no? Esto de chequear un username distinto en Google dentro de un código estático. Esto imposible de unitestear, entonces no escala. Y después me encontré con esto también dentro de la documentación de Data Binding, que después les voy a estar pasando el link. Y está en la documentación actual de Data Binding, en los ejemplos que nos sugiere Google, todas estas complicadas layout expressions, como dicen acá este comentario. Entonces, por favor, no hagamos esto, ¿sí? Insisto, no hagamos esto. El Data Binding está muy bueno y la verdad que lo que sí tenemos que hacer es mantenerlo simple, ¿sí? Como bien se dice, usar una clase que nos va a estar controlando nuestro layout, ya lo vamos a ver inmediatamente, y mantener propiedades, ¿sí? ¿Qué queremos usar de esa clase controladora, de ese model que vamos a estar usando? Una cierta propiedad para setear textos, para cambiar visibilidades y esas cuestiones, ¿sí? Mi idea es un poco comentarle Data Binding y sus bondades y que a medida que lo vamos usando se den cuenta para qué sirve lo bueno y lo malo también, ¿sí? Entonces, como dice Marty McFly, talk is cheap, show me the code. En realidad no lo dijo a él, pero bueno, tenemos mucho código para ver, así que vamos inmediatamente. Pasamos a una app. La idea es que esta app, me avisan si se ve bien, Seba, ¿sí? Sí, sí, todo se ve bien, vale, vale, genial. Espero que se escuche bien también, porque culpa tuya se veis una pequeña inversión en un micrófono, así que... Se escucha de lujo, ¿eh? Vamos, vamos. Era la idea, genial. Bueno, la aplicación, acá vamos a estar viendo un detalle, ¿sí? Un detalle de un producto, básicamente, con diferentes propiedades y cómo podemos llegar a hacer esto con Data Binding, ¿sí? Bueno, este sería el layout correspondiente. Tenemos la aplicación que estamos simulando que hacemos una llamada, un servicio, la capa de data. En realidad tenemos un product provider acá con diferentes valores hardcodeados para lo que sería un producto y bueno. Bueno, pero ¿qué va de todo esto Data Binding, sí? ¿Cómo lo habilitamos? Lo primero que tenemos que hacer es setear esta propiedad de nuestro build grader, del app, Data Binding, Enabling True. Listo. O sea, con eso tenemos Data Binding, pero Data Binding se basa mucho en estas annotations que les comentaba en la agenda de Bindable Properties, Binding Adapters y Binding Methods. Son todas annotations con ese famoso arroba y necesitamos esta línea también agregar, ¿sí? El capt, ¿sí? Para procesar esas annotations. Lo segundo que tenemos que hacer, y acá está bastante, bastante interesante lo que nos permite hacer el Android Studio, es transformar este layout para que empiece a usar Data Bindings, ¿sí? Recién Chuby nos comentaba también que en Jackpack Compose se pueden usar Binding, View Bindings que estuve usando él. También podemos usar esto de Data Bindings, solo para mencionarlo. Bueno, hacemos clic derecho en el layout, en el root, digamos, Show Context Actions y acá nos dice Convert to Data Binding Layout. ¿Qué hace esto? Agrega un nuevo root, layout y nos agrega estos campos de data. ¿Qué significa data? Básicamente va a ser la clase, como les decía al principio, o podemos declarar variables acá dentro que van a estar controlando o de los cuales vamos a obtener los diferentes valores para nuestras propiedades. Entonces, si nos ponemos a pensar, no vamos a estar desde un fragment diciéndole TextView IB-Bajo Product, perdón, es una imagen, IB-Bajo Product Image Set Resource, sino que lo vamos a estar haciendo al revés. Desde layout vamos a estar yendo a setear los diferentes campos, ¿sí? Y esto es muy interesante porque nos da cierta flexibilidad que la vamos a ir viendo y también tratemos de mantenerlo simple y no metamos lógica acá, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que podemos crear variables. Vamos a crear una variable, nos dice nuestro name y type. Eso ya sé que es, voy a tener un view model acá. No soy tan astuto como me audaz para hacer live coding, pero bueno, sé copiar y pegar. Así que eso ya sé que nuestro view model va a ser la clase que nos va a estar controlando esto y necesito aclararla en su paquete. Entonces, product view model, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá cuando nosotros le decimos que este layout va a ser data binding enable, digamos, ¿sí? Si va a ser apto para tener este data binding. Bueno, inmediatamente nos crea una clase con el nombre del layout. Fíjense acá, dice product, guión bajo it, guión bajo fragment y le agrega este, su fijo sería de binding, ¿sí? Que si nosotros entramos acá, hacemos clic, nos lleva directamente a la layout, ¿sí? Y al XML. Pongo la clase original. Entonces quiero que se fijen en ese. En eso habilitamos data binding desde el build grader. Creamos nuestro layout con la variable o clase que va a estar controlando esto o seteando las propiedades, ¿sí? Y también desde nuestro fragment podemos tener este binding. Ahora lo que tenemos que hacer es inflarlo. Este fragment, básicamente, bueno, tiene view model que habíamos dicho que no íbamos a hablar, pero rápidamente se crea un view model en donde, mediante su factor y le pasamos un producto. Habíamos visto que el producto, los valores se seteaban en este provider, carcodeados. Después vamos a ir modificando un poquito estas variables, estos valores para ir jugando un poco con la app. Bueno, ¿en dónde estábamos? Por aquí, en el view model. Si voy muy rápido también me avisan, pero bueno, tenemos muchas cosas que ver, así que vamos a meterle pilas. Ahora, ¿cómo hacemos para inflar ese layout? Usando el data binding útil. Habíamos creado nuestro late need bar de binding, lo inflamos y seteamos las variables. Es súper importante porque si no, si no seteamos esta variable y retornamos la vista, lo que va a pasar es que, bueno, primero que no va a compilar, pero si llegan a hacer lo que compile, el layout se va a mostrar sin valores, ¿sí? Porque no va a obtener valores de ningún lado. Ahora, esto es un fragment. ¿Cómo hacemos para setear el content view en un activity? Por ejemplo, tenemos un método conveniente, set content view. Bueno, este parámetro está de más. Y creo que este también. Y este cómo está, mis temas. Pero bueno, acá deberíamos estar pasando el into context y esas cosas. Y, pero bueno, como nosotros estamos en un fragment, lo inflamos de esa forma. Vale, ahora vamos a la parte interesante. Teníamos nuestro layout, tenemos nuestra clase o variable que va a estar controlando esto. Podemos viajar de esta forma, ¿sí? Al view model también, lo cual está buenísimo. Perdón. Quería hacer esto. Desaparecer el product ahí. Bien. Bueno, este view model. Acá empezamos con las famosas notations de data binding, el bindable en este caso. Hacemos de extraño que vamos a estar heredando de base view model, ¿sí? Base view model hereda de view model y a su vez implementa la interfaz observable. ¿Por qué necesitamos esto de observable? Porque todo esto de data binding tiene eso mismo, ¿sí? Seteamos valores, observamos cambios y mostramos en la UI. En este caso tuve que crear un base view model para que extienda de, o sea, Kotlin gracias a Java tiene toda herencia única, entonces tenemos que extender de una y solo una clase y lo implementamos observable. Pero también tenemos el base observable plus que es básicamente todo este código para notificar ante cambio de propiedades. Eso básicamente creo que lo copié y lo pegué y el Android Studio me lo transformó en el callback y el código necesario para que esté escrito en Kotlin, ¿sí? Entonces tenemos la interfaz observable y la clase base observable que podemos extender en nuestra clase controladora de layout, ¿sí? Pero bueno, es código bastante simple, ¿sí? Cuando ocurra una modificación nosotros notificamos que es cierta propiedad de cambio y bueno, se va a actualizar en la UI. Ya lo vamos a ver eso. Bien, veamos por ejemplo cómo seteamos los diferentes valores. Habíamos dicho que este view model viene el product, podemos ver el valor para el manufacturer, por ejemplo, que es un bin field y para el restante de las cosas también tenemos strings o tenemos un resource ID, tenemos una URL. Ahí vamos a ir viendo cómo vamos a ir modificando todo esto dentro del app, ¿sí? Ok. Bueno, por ejemplo, para el manufacturer podemos declarar una variable, le decimos que es de tipo bin double. Y a mí siempre me gusta ver qué hay detrás de todo esto, así que le hacemos clic en la anotación bin double y nos dice que se aplica a ciertos variables o métodos para empezar a escuchar estos cambios también en las propiedades. Y que va a generar una nueva entrada en esta clase VR. La verdad que no sé si está escrita en la documentación, pero bueno, debe ser algo de bin double resource, ¿sí? Existe tal como si fuera la clase R, va a tener diferentes propiedades. La podemos ver. Que a medida que nosotros vamos anotando las propiedades aparece esta clase. Es como contarles under the hood que está haciendo todo esto de data binding un poco. Entonces tenemos declaradas varias propiedades. Habíamos visto la de manufacturer, por ejemplo, y tenemos hasta incluso la variable que nosotros estamos declarando, view model, que nos controla nuestro layout. ¿Sí? Pero vamos a lo que realmente nos interesa. Habíamos dicho que, por ejemplo, para el manufacturer, nosotros estamos diciendo view model, quiero que sete el producto. Entonces accedimos del layout a la propiedad y lo seteamos de esta forma. Lo mismo pasa para los diferentes otros casos, ¿sí? Podemos setear una short description que está, sería ese, no, perdón, este el manufacturer, el nombre del producto, una short description que sería el peso, el rating y diferentes cuestiones como el precio. Y ahí vamos jugando, ¿sí? También podemos tener variables o podemos tener métodos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pero, bueno, para las variables no las vamos a poder modificar, sino que cuando queramos modificar una propiedad ante una acción del usuario, por ejemplo, un click, vamos a tener que declarar sí o sí los métodos. Eso es algo que creo que va a cambiar en alguna próxima versión de data binding. Están trabajando en eso para que sea flexible, que podamos usar variables o podamos usar métodos. Bueno, 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 entonces, de esta forma fuimos seteando las propiedades. Ahora, algo que no les conté, un poquito más de la funcionalidad de la aplicación, podemos agregar esto al carrito y va a aparecer un componente. Podemos jugar con diferentes cantidades, agregar cantidades, obviamente está todo esto, hard code, memoria, sí, pero bueno, es la funcionalidad. Podemos jugar con ocultar un botón y mostrar otro, con esas cosas podemos hacerlas fácilmente con data binding. Bueno, y ahora nos piden que agreguemos, por ejemplo, en el próximo cam, en el próximo sprint, que agreguemos que cuando un producto está fuera de stock, agregamos este text fill en rojo, deshabilitemos el botón a chocar, ¿sí? Como para ir jugando un poco en todo esto de ir agregando Bindable Properties. Yo tampoco, como les había dicho, soy bueno haciendo live coding, pero sí soy bueno copiando y pegando. Entonces, era al lado del product name, agregar el auto stock. Entonces me voy acá, product name, algo así debería funcionar. Y lo que voy a hacer es crear una nueva propiedad, product agro stock visibility, ¿sí? Bien, product agro stock visibility, lo podemos agregar por acá, ¿sí? Hacemos una nueva Bindable Property, va a dar product agro stock visibility. Y acá vamos a hacer if el producto está fuera de stock, bueno, retornamos view visible, else, view gone, ¿sí? Después hay algunas cositas interesantes que se pueden hacer con extension functions acá de ir jugando con el high show de las vistas, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer así. Y otra cosa que había que deshabilitar el botón si estaba auto stock el producto, ¿sí? Entonces, sí, el producto, el article va a estar enabled si el producto no está fuera de stock. Y ahora, en mi gran backend hardcodiado, le decimos, che, sí, está fuera de stock. Vamos a ver qué pasa con esto. A ver si funciona. Vamos a hacer un high de acá. Creo que en el stream estoy viendo justo mi cara en donde va a estar apareciendo el texto que necesitamos mostrar. Así que, de último, si pueden correr mi cara en un extremo más arriba, porque sí, no se va a notar. Seba, si me ayudas con eso. Salvo que, salvo que hagamos esto, mira. Ahí está, ahí corremos. También podrá funcionar eso. Dale, dale, más rápido. Bien, entonces, mostrame el otro stock y no le puedo hacer clic acá, justamente. Bueno, voy a volver acá. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de crear rápidamente una variable bindable. Así que lo dejamos de esa forma. Bien, ¿con qué seguimos? A ver, tengo una ayuda de memoria para todo esto, para no perderme, porque le agarré mucho código que les quiero mostrar. Bien, lo siguiente que podemos ver es cómo jugar con la visibilidad entre los diferentes componentes y cómo cambia las propiedades. ¿Qué pasa cuando, antes de acá vamos a hacerle false, para habilitar de nuevo el botón a to cart? Mientras tanto le doy run. Bueno, ¿qué pasa cuando, cómo manejamos el clic en un botón con todo esto de data binding? ¿Sí? Básicamente, yo tengo acá un botón típico y después tengo un componente que lo vamos a estar viendo, cómo lo creamos y cómo es data binding friendly. ¿Sí? Por decir algo. Entonces, podemos agregar diferentes propiedades a este botón a través de data binding. ¿Sí? Y cómo manejamos el clic de esta forma o también podemos sacar esto directamente y decirle, che, nuestro ViewModel es que se va a encargar de lo un clic. Entonces, nosotros en nuestro ViewModel claramente tenemos que tener implementada la interfaz un clic listener de la clase View. Vemos dónde está. Perfecto, está acá. Tomamos la idea del botón y decimos a chocar. Y acá es donde empezamos a jugar con la visibilidad y los botones, de empezar a cambiar todo esto de notificar los cambios en las propiedades. Y cuando se hace clic en el botón, se dan el método a to cart, le decimos, bueno, vamos a estar, el botón a to cart está inevitable, false, y el botón, de nuevo, otra propiedad. Si el producto está en el carrito, va a tomar el valor inverso. Bueno, ahí es una lógica para dejar de mostrar el botón a chocar y empezar a mostrar el otro botón que era Quantity Stepper, ¿sí? Donde podemos jugar con el más y menos para ir agregando la cantidad de producto. Y de esta forma vamos a decirle, bueno, pasó algo, el usuario hizo clic, notifiquemos cambio en las propiedades. Ya había dicho que todo esto tiene que ser métodos para notificar los cambios en las propiedades. ¿Sí? Entonces, vamos a estar llamando, en ese punto vamos a estar llamando a esa propiedad. Una forma fácil que yo hago para buscarlo es copiar y pegar acá, ¿sí? Básicamente jugando con los nombres de variables. Ya DataBinding le agrega o le quita el get, ¿sí? Porque son todos get acá, variables, por más que sea una variable, el get también lo crea internamente, el motor de DataBinding y, bueno, hace toda la magia internamente. Entonces, cuando agregamos a chocar, ¿qué pasa acá? Le decimos, el a chocar button no va a estar más visible, no va a estar enabled, pero sí mostrame el otro componente que es Quantity Stepper. Entonces, notificamos los cambios. Y si hacemos clic acá, esto nos va a estar llamando al notify property change en nuestro BaseViewModel y voy a estar diciendo el FillID o el PropertyID, que es lo mismo. Entonces, esto pasa cuando nosotros hacemos clic acá, ¿sí? Si quieren, hacemos un pequeño breakpoint para chequear que esté pasando por todos estos lados. Fuera. Si, hacemos clic acá, listo, va a estar llamando esto, le damos play y listo, se habilita y se muestra el otro botón. Entonces, acá también está lo interesante, podemos jugar mucho con las visibilidades, notificar los cambios en las propiedades. La verdad que nos agiliza mucho, ¿sí? Esto de estar, a mí me cambió la forma de pensar, ¿sí? Mientras los mantengamos simples, teniendo una clase que controle que vamos a estar mostrando los valores de propiedades. Dicho así, de paso, si alguno de estos valores es nulo, no explota. Así que, bien Google, bien los ingenieros de Android ahí. Si esto es un empty string o un null string, no va a explotar. Simplemente no se muestra ese campo. Así que, eso está chequeado por nosotros. Y mientras los mantengamos simples y sin lógica compleja, pues ya si le agregamos lógica, lo agregamos en un ViewModel y el ViewModel lo podemos testear, ¿sí? Ahora, otra cosa interesante es que nada de esto, como Dios manda para crear ViewModels, utiliza context, ¿sí? Context de Android. Que casi me olvido de nombrarlo. Por ejemplo, acá tenemos un resource ID para el name del producto, ¿sí? Le estoy pasando un valor de mi strings XML. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá entra a jugar otra parte que es muy, muy buena o muy grosa, como decimos nosotros acá en Argentina. Súper, súper interesante, que es lo de BindingAdapter. Básicamente, BindingAdapter nos permite a nosotros capturar ciertas propiedades, ciertas propiedades de los views, ¿sí? Por ejemplo, ImageURL. Esta es una propiedad que crea yo mediante BindingAdapter. Y después también podemos capturar esto mismo del framework de Android y decirle, bueno, intercepto esa llamada, esa propiedad y quiero hacer algo. Algo con eso. A ver, vamos por acá. Todo esto BindingAdapter se crea. ¿Dónde estás? Vamos a hacerla más fácil para no perderme. Ahí está. Todo esto BindingAdapter lo tengo creado en otra nueva carpetita. Y como les decía, podemos interceptar, decirle, che, cuando se llame la propiedad de Android Text, simplemente me va a pasar un REST ID y se lo seteamos a esa view, a esa text view. Con esto nos evitamos de tener que crear un resource context o un resource wrapper y lo vamos a estar llamando por todos lados para levantar una string. Nos evitamos pasarle dependencias al view model y esas cosas. Y lo que sí hay que tener en cuenta también, al igual que los layouts, de mantenerlo, esto es bien simple, ¿sí? Ven que es una sola línea. Acá estamos utilizando Glyle para cargar una imagen, que ya se los voy a comentar, que es otro BindingAdapter. Entonces no metamos lógica, no metamos if else acá, porque tampoco lo podemos testear. Y esto básicamente termina siendo un método estático a la hora de compilar, porque es un top-level function de Kotlin. Para los que no saben, las top-level functions son funciones que están solamente dentro de un paquete. Entonces no pertenecen a una clase, solamente están en un archivo. De hecho, yo acá puedo crear una data class, user, val, id, tipo long. Y esto va a seguir funcionando exactamente igual, ¿sí? No va a pertenecer a esta clase, no va a pertenecer a nada. Se terminan compilando como métodos estáticos. Ahora, ¿qué hay de interesante acá dentro de BindingAdapter? Podemos hacer eso para hacer esto. BindingAdapter nos dice que son expresiones, o mejor dicho, formas de manipular métodos para manipular cómo los valores, las expresiones son satiadas a las vistas, ¿sí? Y acá nos explica un poco cómo termina creándose, cómo crearlo en Java y cómo termina compilándose en Kotlin. También está muy bueno ir chequeando todas esas cosas. A los que le pinte la curiosidad un poco, tengan ese bichito de curiosidad. Entrar a estas diferentes anotaciones está muy bueno. Bien. Y lo otro es cómo satiamos la imagen de ese producto, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos todo jarkodeado acá, obviamente, porque en una TikTok es nada mejor que jarkodear las cosas. Bueno, Try Market es guiño guiño el cliente porque estamos laburando, pero no importa. Saludos. Nos probé estos hermosa imagen de los nachos de jalapeño, que deben ser riquísimos, no los pude probar nunca, pero, bueno, me pareció bueno sumarlo por la charla. Entonces, tenemos una propiedad particular que creé yo. Y nosotros también le damos el namespace, ¿sí? Al crear un binding adapter. Podemos, si no le ponemos nada, lo podemos crear como app. Yo puedo crearle, no sé, con mis siglas. O también poder usar el de Android, ¿sí? Lo podemos usar explícitamente. Y hablando explícitamente, podemos pasarle diferentes parámetros, ¿sí? Y podemos hacerle que los vamos a requerir a todos o no a esos parámetros. Bien, en este caso, en mi layout, eso es lo único que estoy usando es el image URL. No le estoy pasando a ningún listener, no le estoy pasando nada para manejar otras cosas, como el error acá en glide, ¿qué es eso? Glide ahora nos obliga a crear un glide app module, pero, bueno, no es para el tema de esta charla. Lo que sí es interesante es cómo con binding adapters podemos crear esto simplemente y evitarnos, no sé, ciertos, o agilizar. Son ciertos shortcuts que podemos ver todo el mundo con data bindings, ¿sí? Pausa y agua. Así que, bueno, eso es lo interesante de bindings adapter. Podemos crear binding adapter para un montón de cosas. Y ahora, ya con esto, lo que les voy a comentar ahora, espero recontra convencerlos de que utilicen o que le den una chance a data binding, el code lab que nos propone la documentación de Android. Está muy, muy bueno. Y es lo que a mí más me llamó la atención de binding adapters, que es los binding methods, ¿sí? Esto de bindiarnos con ciertos métodos que nos permite crear, básicamente, nuestros propios componentes, nuestras propias vistas o un widget, ¿sí? El quantity a stepper que estamos viendo acá a la derecha, ¿sí? Acá abajito a la derecha, toda la lógica es una custom view, pero las propiedades están seteadas con binding method. Habíamos visto esto de binding adapter. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros decimos la view, va a ser un bind listener para capturar el click en el menos o el click en el más. Tiene un máximo y un mínimo de las cantidades, porque si nosotros agregamos un producto al carrito, seguramente para evitar que entre en stock rápidamente, al comprar le vamos a estar diciendo el mínimo para comprar es esto y el máximo es tanto. Y la cantidad inicial, ¿sí? Que vamos a estar agregando de ese producto al carrito. Y, bueno, así podemos tener diferentes propiedades, ¿sí? Lo podemos ver directamente que lo vamos a estar llamando en esta view, ¿sí? Esto lo hacemos simplemente y lo controlemos en el view model, pero lo demás va a pasar por la custom view. Bind listener, bind maximum limit, minimum limit, quantity, ¿sí? Inicialmente está oculto, ¿sí? Nosotros estamos manejando la visibilidad oculta. Entonces vamos a ver un poquito cómo está construido esto. La lógica la podemos revisar, pero, bueno, insisto, nosotros le definimos el nombre, el atributo y cómo estar llamando. ¿Qué clase lo va a estar controlando? Que, por lo general, cuando creamos un bind methods en una clase, esta misma clase lo va a estar controlando, ¿sí? No he visto otros casos que acá tengamos llamadas a otras clases y que haya diferente colaboración entre componentes para una custom view. Pero bien simple esta custom view y quantity stripper view que le llamé. Es un frame layout. Vamos a estar inflando su layout también porque usa data binding. Lo podemos ver, ¿sí? Internamente vamos a estar diciéndole que la clase que maneja esto es nuestra view, ¿sí? Acuérdense que el layout le agregamos binding al final y nos va a estar diciendo qué clase lo va a estar, o a qué layout corresponde y cómo lo podemos terminar inflando, ¿sí? Y diferentes listeners, diferentes atributos, etcétera. Entonces los inflamos como lo estábamos inflando antes. Tenemos la vista. Vamos seteando, accedemos a diferentes vistas dentro de este binding, ¿sí? Vemos que trata del increment, decrement button y el quantity, ¿sí? Increment, decrement y quantity. Bien simple. Y estamos capturando el click de los botones para incrementar o decrementar, haciendo las lógicas, habilitando o deshabilitándolos cuando llegan al máximo o cuando llegan al mínimo. Así que, bueno, eso es más o menos la forma de crear una custom view usando binding methods. Si ustedes piensan, las posibilidades son realmente infinitas. Podemos ver un poco cómo lo estamos manejando internamente. Habíamos dicho que exponemos ese quantity step pero expone una interfaz para que dentro de nuestra clase controladora, el layout que soporta the binding pueda saber que se hizo click en el signo más o en el signo menos para incrementar o decrementar respectivamente. Podemos ver las implementaciones. Bueno, básicamente acá es que si hacemos tap en el menos y la cantidad es cero, cambiamos la visibilidad a pasar a mostrar el botón y el quantity step queda como no visible, ¿sí? y lógicamente estaríamos llamando a un service diciéndoles que se agregue este nuevo producto, el carrito. Entonces, vimos Vindable Properties, Binding Adapters y Binding Method. Esos son los tres componentes principales y toda la magia que tiene Data Binding. Seguramente van a ir agregando más annotation y cosas más robustas a este motor de Data Binding. Y bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué más podemos agregar? En el próximo sprint nos dicen, bueno, agregamos una lista de productos que se vean, que scrollee horizontalmente y que manejemos todo esto de el stock de esta forma, ¿sí? Y acá es donde decimos, pero, bendito sea Jackie Chan, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a manejar todo esto si ya nuestro layout que lo hemos creado era, por si no se dieron cuenta, era una vista scrolleable? Adentro de un constraint layout, adentro de otro constraint layout. Se ve prolijito, se ve lindo, scrollee, funciona, pero seguir agregándole cosas a esto es como mucho, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de simplificar esto? ¿Sí? Y acá es donde entra en juego. Volvemos a viajar un poco en el tiempo. Esto de Concata Adapter, recientemente se ha renombrado Concata Adapter, Ante el Emerge Adapter, como lo venía diciendo bien al inicio. Y bueno, y es básicamente lo que estamos viendo en pantalla. Construir nuestra aplicación como si fueran bloques de Lego, ¿sí? Un bloque se encarga de una funcionalidad, el bloque azul tiene tal funcionalidad, el bloque rojo tal, amarillo verde, etc. Y vamos construyendo así nuestra aplicación. Y es literalmente eso. Ahora ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Y está muy bueno porque es básicamente la esencia del software, ¿sí? Componentes colaborando, construyendo, comunicándose y escalando, ¿sí? Esto nos permite escalar. Y la idea con esto es que a todos, digamos, lleguemos a ese momento a decir, uy, ¿cómo no lo supe antes? Yo la verdad que lo vengo usando hace muchos años. El concepto existe desde que existía en las ListView en el 2011. Commonsware lo había creado para ListView. Después, Dan Horfman creó un concepto de Adapter Delegates que seguramente lo hayan escuchado. Nosotros lo llevamos para, lo implementamos con Custom Components de nuestro lado en una aplicación en una empresa que trabajaba hace muchos años, en el 2015, como les decía. Y la verdad que es un éxito. Pensar cómo estructurar una aplicación utilizando esto de Concata Adapter que se llama ahora es genial. Pero bueno, no todo es color de rosa, como dices. Jugar con Lego también puede ser dañino, si no lo sabemos usar. Pero bueno, échale a ley, también échale a trampa. La verdad que es genial las pantuflas de Lego. Me parece muy, muy buena la idea. Entonces, los quería hacer recordar un poco, la parte de viajar en el tiempo era recordar un poco lo que usábamos con nuestra niñez, pero también aplica el concepto de esto de Lego. De nuevo, el doc nos dice Tokishhip, show me el code. A eso vamos, Doc. Ahora, ¿cómo podemos mejorar todo nuestro layout? Créanme que con esto de Merge Adapter va a quedar mucho más simple y va a soportar muchísimos cambios que pueden ser grabados. Vamos a decirle a los cambios esto, lo vamos a volver atrás. Lo vamos a hacer simple, como digo, vamos a hacer un revert. Bueno, podría darle a revert también ahí el otro. Vamos a cambiar de branch para que sepan el branch se llama Merge Adapter porque lo hice hace un par de semanas y recientemente cambió todo a esto de Concat Adapter. Vamos a darle un sync. ¿Cómo arrancamos con todo esto de Concat Adapter? Básicamente tenemos que cambiar o directamente importar esta librería Merge Adapter a el de Rezac View 1.2.0 Alpha 0.3 La nueva con Concat Adapter tiene 0.4 A ver, ¿lo hago o no lo hago? Sí, lo hacemos. Le vamos a dar un sync y vamos a tratar de cambiar todo de Merge Adapter a Concat Adapter y ahí les comento bien cómo vamos estructurando todo el código. Le dimos sync. Básicamente creo que Merge Adapter ya no existe más. Vamos a llamar Concat Adapter. Lo importamos. Borramos los imports que no nos van a servir. refactorizamos acá un poco con Rename. Vamos a decir bueno porque ya no son más Merge Adapter con Concat Adapter y vamos a darle Run. ¿Sí? A ver qué pasa. Esperemos que no que no explote. Acá acá puede llegar a saltar la bronca. ¿Sí? Listo. Vamos a darle Run de nuevo. Bueno, ya estamos casi en la parte final de la charla. También. Bueno, 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 listo. ¿Sí? Y la demás funcionalidad está también. Debería estar por lo menos. ¿Sí? Nos pedían un poco de si se acuerdan de agregar todo esto de auto stock también. Vamos a llegar a eso. Ahora, ¿qué nos propone usar un Concat Adapter? Básicamente que nuestro layout esté creado a base de nada más y nada menos que un Recycle View. ¿Sí? Vamos a estar agregando adapters a un Recycle View. A todo esto se reduce en nuestro layout. ¿Sí? De esta queridísima Little View del Product. Entonces, para que tengamos en mente cada adapter es un View Type. Entonces, un adapter va a tener como size 1. ¿Sí? Ahora lo vamos a estar viendo y bueno, después estos botones van a ir existiendo como partes flotantes y ahí dentro del Recycle View para que no moleste. Cambiamos Alpha 4, usamos el Concat Adapter, lo demás de Binding está igual y ahora vamos a ir viendo un poco. Por ejemplo, por ejemplo, la parte para mostrar el precio yo estoy acá como quebrando o haciendo un Breakdown de la funcionalidad en diferentes secciones. ¿Sí? Vamos a arrancar por el principio. Vamos a tener un adapter que nos va a mostrar esta galería de imágenes. Vamos a tener un adapter que nos va a estar mostrando el Product Price y el Product Name. ¿Sí? Esta sección nomás. Un adapter para cuando está en stock o no el producto, un adapter para la descripción y un adapter para los ingredientes. Y así podemos ir escalando. El día de mañana si nos dicen necesitamos mostrar tal cosa, creamos un nuevo adapter básicamente. Ahora, a ver por cuál podemos arrancar básicamente. Bueno, arranquemos por orden. Yo acá estoy creando un image adapter que se lo paso a otro adapter para poder mostrar esta galería de imágenes. Es medio loco, medio raro, pero está bastante interesante el concept. Vamos a ver. Acá en Product Image URL básicamente me viene una lista de imágenes de strings de URLs y podemos ver cómo se infla con data binding dentro de un adapter. Lo mismo, nosotros creamos nuestro layout, le agrega el binding como subfijo al final y lo inflamos con el data binding útil. Decimos Product Image, vamos a tener este layout nada más. Usamos de nuevo el binding adapter de Image URL. Hay como muchos conceptos de adapter dentro de esta charla, ¿no? De data binding y concat adapter, pero bueno, espero que se entienda un poco la idea y vuelta. Y lo que hacemos acá es básicamente bindiar, en este caso vamos a estar retornando item count que es la típica de siempre, un adapter, el size del array que le estamos pasando, en este caso una lista de imágenes y creamos un nuevo concepto, una nueva clase que es binding state que es básicamente la clase controladora de nuestro binding layout, ¿sí? El base view state lo que hace es extender de la clase que les comentaba bien al principio, base observable, que es una de las clases principales de data binding donde tenemos todo esto ya creado, implementado para notificar el cambio en las propiedades. Así que listo. Tenemos otro base state ahí, manejamos el click, tenemos las bindable properties, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de concat adapter y los adapters utilizan data binding. Y una forma de decirle a nuestro view holder que ejecute los bindings pendientes de esta clase y setearle la variable por si no se vio, estamos usando el layout como habíamos visto al principio, estamos usando la parte data, seteando la variable, en este caso tenemos un view state en vez de un view model pero la idea es la misma. Así que volvemos. Este no, este. Entonces le vamos a estar seteando el nombre de la variable view state que lo creamos en el bindable holder y le decimos ejecutate los pending items, los pending bindings, perdón, para setear los diferentes valores relacionados a esto. bien, ahora el product gallery adapter va a estar mostrando un adapter con esas imágenes cargadas, si, con esas imágenes cargadas y acá yo me creé otro binding adapter para cargar el, para setear el adapter del resale que vivo este, si, se los puedo mostrar básicamente bien simple, acá también podemos viajar, si, me lleva binding adapter, esto es como mucho, no, pero lo puedo, ya lo podemos, ya lo vamos a ver cómo podemos hacerlo simple, eh, se va a estar llamando este binding adapter que tiene la view un resale que vivo que le pasamos un adapter y lo seteamos directamente, si no, lo podemos hacer bien simple en donde vamos a estar nosotros recibiendo esta view en nuestro view holder, si, nuestro view holder, podemos cambiar esto acá y podemos decirle el binding nuestro resale que vivo adapter lo podemos hacer con el adapter que nos viene y esto funciona exactamente igual, eh, que más, que más, eso fue un poquito más allá y con todo este concepto de crear adapters y usar y usar data binding me crea un base binding adapter, si, para que simplemente tengamos que decirle quién es la clase controladora de nuestro, nuestro adapter de nuestro layout y cuál es el layout específicamente, si, entonces el base binding adapter quiero que quede bien claro que acá vamos a estar retornando get item count 1 porque cada adapter es un pedacito de esta aplicación, habéis visto el adapter para la galería de imágenes es 1, el adapter para el precio y nombre del producto es 1, entonces siempre va a ser 1, estamos construyendo de un bloque a la vez y la lógica se repite, creamos el viewholder hacemos el bind de viewholder y le decimos este es el viewstate, esta es la variable de la clase controladora ejecutate los binding items, bind, la tengo con items pero es execute pending bind, listo, entonces simplemente vamos a estar diciendo este es el viewstate, este es el layout, acá tenemos la parte de price, de nuevo nuestra variable con dato binding y bueno, tenemos las diferentes propiedades, podemos ir al product viewstate donde tenemos básicamente copy y pegué el código que tenemos antes en nuestro viewmodel con los bindable properties, nuestro viewmodel era bastante más grande que esto y lo extraje para en este caso el product price viewstate que corresponde al product price adapter, ¿sí? y así el resto, así el resto, en este caso por ejemplo el nuevo del product stock adapter lo mismo, ¿sí? va a ser uno solo, va a tener su layout correspondiente, podemos manejar el click en el viewstate como ya habíamos visto antes que lo manejamos en el viewmodel, perdón, vamos a sacar esto, ¿sí? en el viewstate del product autostock adapter, ¿sí? ¿qué pasa cuando hacemos click en en el en el botón notify? bueno, lo podemos ver pero ahí está, hay una spoiler ahí de que vamos a estar mostrando un toast, pero bueno, para eso primero tenemos que decirle estás autostock, a ver si funciona con el cambio incluso de de setear el adapter del rezaque view, bueno, estas eran unas cositas que a veces tiene data binding que se pone loco pero yo lo encontré en la vuelta y hay algo que no le gusta muy bien de particularmente este text view de notify, ¿sí? lo ejecutamos una vez y después lo vamos a descomentar y debería andar bien, son cosas que se ponen medio loco el motor de data binding parece ahí está instalando bueno vamos a a ver si realmente funciona en mi casa funciona a no ser que estoy en mi casa antes funcionaba vamos a ver ahora install bueno no les menti listo que pasa que pasa deshabilitamos el botón porque podemos escribir mi mail mi mail .com obviamente no va a ser nada pero bueno podemos notify ahí podemos hacer cliques en las imágenes y nos va a hacer que las imágenes han sido clic entonces nuestro adapter tiene que ser como el pasamanos de o el bloque principal para ir construyendo estos sería el lego si en definitivamente sería un lego que lo vamos a estar metiendo dentro de nuestro concat adapter porque nos permite anillar secuencialmente o mediante un layout manager diferentes adapters y después bueno una vez que tenemos todos nuestros adapters agregados al adapter al concat adapter perdón lo satiamos como el adapter de principal de nuestro resale que vive que corresponde al detalle del producto y esa es toda la magia que tiene por detrás concat adapter como les decía y para que quede claro todo esto del concat adapter nos va a obligar a crear estos bloques de código estos lejos que son los adapters pero fíjense y mantengámoslo de esta forma bien simple el código dentro de un adapter no queremos tener lógica dentro de un adapter porque no se puede testear o si hay que testearlo va a estar medio complicado pero si tenemos nuestra clase controladora que podemos testear simplemente con JUnit plano nuestro ViewState que correspondería a lo que era ViewModel antes en el caso anterior y bueno realmente esto era toda la magia que tenía para comentarles y acá quiero mostrarles un poco más de ejemplo de las cosas complejas que se pueden crear esto es un detalle de producto que está en producción de la aplicación de StrayMarket esto me ha prestado algunas cosas que me tocó crear y bueno bendita sea la propiedad intelectual así que bueno se pueden crear todas estas cosas complejas un montón de detalles de UI que están controlados y manejados con data binding y concat adapter si hace poquito migramos a concat adapter de merge adapter el detail y después en la home en la home también está la aplicación de mercado libre que todo el mundo debe conocer tenemos diferentes secciones también visto recientemente oferta del día menos mal que me olvidé de poner que vivo en la avenida siempre viva que se yo lo visto recientemente pago el mercado pago las ofertas entonces todo esto de concat adapter aplica muy bien en una home y en una detail y después debe haber un montón de otros casos también y ahora como frase para cerrar la verdad que puede que todavía no estemos preparados para esto pero a sus hijos les va a encantar realmente porque hay muchas empresas que nos va a costar venderle la idea de refactorizar y migrar a tener un rezaque que vivo que sea el esquelet si el esquelet por decir el esqueleto principal de esa vista y después agregarle el merge adapter pero la verdad que nos permite ahorrarnos un montón de líos a la hora de cambiar y agregar diferentes componentes diferentes vistas a ese detail o a esa home es escalable esa es la verdadera cuestión en todo esto así que bueno hasta acá llegamos hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias